En respuesta a la búsqueda de alianzas y programas de acciones conjuntas con la iniciativa privada que implementó el sistema DIF Altamira para mejorar servicios de atención, se llevó a cabo la entrega de importante donativo en el CRIT a cargo de la empresa Ibedrola, por lo que el alcalde de Altamira, Armando López Flores, reconoció y valoró la participación solidaria de la empresa líder en el ramo energético. Y agradecer muy en especial a mi cabildo, que como siempre me acompaña, aquí a los amigos de Ibedrola, muchas gracias, hagan llegar nuestro agradecimiento y reconocimiento a los directivos de esta empresa, decirles que esta aportación que hoy nos dan, se ve muy bien usada, ustedes lo están viendo, dedicada a un área donde se atiende a gente que realmente lo necesita, Durante el evento, el gerente regional de la planta en Altamira, Samuel Pegaleal, entregó en donación 20 equipos de aire acondicionado que serán instalados en consultorios del centro de rehabilitación, por lo que beneficiarios agradecieron el apoyo brindado. No quiero guardarme ningún gracias, no quiero ahorrarnos o guardarnos para después, por eso, en este día, señor presidente Armando y señor Esmeralda, agradezco en nombre de todas las personas con capacidades diferentes, en esfuerzos, dedicación y compromiso por mejorar la salud del pueblo. Noticieros, Canal 9 Noticieros, Salud, 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 Gracias.